Van las declaraciones de Epigmeno Ibarra en la cueva de los malandros, a quien deberíamos de preguntarle si cuando tomaba café con Genaro García Luna era café gourmet, era de Starbucks, era café de Chapaneco. ¿De cuál café tomaba con García Luna? Porque él mismo ha admitido que tomó en algunas ocasiones cafecito con García Luna. Esto es parte de lo que dijo Epigmeno Ibarra. Vamos a escuchar. ¿Qué más, Epigmeno? Pues nada, esperemos a ver qué pasa con García Luna. Pues cadena perpetua, ¿no? Todo indicaría. Todo indicaría. Pena de vida, como lo llaman allá. Porque Brian Coogan, al sentenciarlo, lo calificó como traidor y dijo que era el peor de los crímenes posibles. Y eso se entiende porque resulta que ese gobierno lo condecoró. Lo llevaron con el presidente, estuvo con Obama. Estuvo con Obama. Y ese gobierno sabe perfectamente el monto de los bienes que García Luna tiene en los propios Estados Unidos, de los bienes inmuebles. O sea, sabe de una riqueza inexplicable. Que sumada a la que tiene acá, pues te habla de un fenómeno de corrupción y de tráfico de influencias transeccional, de los contratos que hizo con el gobierno de Peña y la relación con los israelitas. Ahí también hay un asunto que quizá está también en el fondo de todo esto. El cambio de lealtades, de la silla al Mossad. Pero eso quedará sepultado porque es parte de los secretos de la propia naturaleza secreta de las relaciones con personajes así. Yo siento que no está García Luna solo. Que está ahí sentado Felipe Calderón. Vamos a ver. Que fue un juicio a Felipe Calderón. Y sé que García Luna hará una perorata contra López Obrador. Ayer empezó con la carta esta de Clemencia, hablando de la reforma judicial en México. Pues en los mismos términos en que habla el PAN. Pero, en fin, ya veremos a cuánto lo condena. Yo por lo pronto lo que te... Mi querido César, ahí estará sentado también Felipe Calderón en unas horas, dice Epigmano Ibarra. Y me parece que también Vicente Fox, ¿no? No le quitemos la parte de responsabilidad que también le corresponde a Vicente Fox, quien ahora, bueno, dice ser catedrático. No sé de dónde. O le preguntaríamos, ¿Esa cátedra está aquí con nosotros? Mira, es desafortunado ver el deterioro que se le da a los políticos en este país. ¿Y a qué me refiero, no? Empiezan a tener problemas de memoria. Curiosamente, y me parece que sería un acto de responsabilidad civil, en su momento Felipe Calderón señaló que él se iba a esperar a la resolución del juicio y que si en el juicio se le declaraba o se le encontraba culpable a Canao García Lona, entonces él aceptaría la responsabilidad que le correspondía. Y me parece que hasta el día de hoy él nada más se ha justificado. Puedo entender, ¿no?, que en política siempre es negar los hechos, pero ante una realidad tal evidente, me parece, y pues obviamente todas las personas que conocen de leyes, saben que hay delitos de acción y delitos de omisión. Los delitos de acción es en los que tú participas directamente y en los de omisión es en los que a lo mejor no realizas una conducta, pero tenías conocimiento y eso también es un delito. Imagínate el grado de responsabilidad que debe tener un jefe del Ejecutivo, un presidente de la República, un comandante supremo de las Fuerzas Armadas, que en su sexenio tenía conocimiento de que el jefe y encargado de toda la estrategia de seguridad en este país, porque recordamos que Canao García Luna estaba por encima incluso de mandos como el del secretario de la Defensa y el secretario de Marina, que llegaron a tener conflictos muy fuertes con él y que siempre se le dio la razón a García Luna respecto a la estrategia de seguridad que se tenía que llevar a cabo. Ahí, por supuesto, que debe de existir forzosamente un grado de responsabilidad, pero se haría peor enterarnos que en realidad el presidente nunca supo lo que hacía Genaro García Luna, porque eso significa que entonces él no gobernó este país y que no tenía conocimiento de lo que sucedía. Eso me parece sería todavía más grave. Así es. Y para cerrarlo...